¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, 8 de la mañana con 30 minutos. Te cuento que acá en la Plaza Grande, en el centro norte de la capital, está todo listo para lo que será la denominada Feria Primero Lo Nuestro, que permitirá que al menos 120 empresarios y productores nacionales tengan la posibilidad de exponer sus productos. Mi señor, muy buenos días. ¿Qué tenemos con usted para el día de hoy? Tenemos buenos días. Les invitamos acá a la feria que estamos dando cosas muy baratas, económicas, y tenemos aquí artesanías, va a haber comida, de todo, y ahora estamos vendiendo. Yo hago lencería de hogar y les invito y pues, estas cosas baratas. ¿Qué les parece esta iniciativa que les permite a ustedes también dar a conocer su trabajo, no solo al Ecuador, sino también posteriormente al mundo? Que sí, que está muy bueno porque también es una ayuda para nosotras también, que estamos aquí colaborando. ¿Qué son los chavistas? Eso es. Económicamente también, sí. Y que nos vuelvan a conocer. Muchas gracias, mis señores. Retomando el tema de la feria, lo que puedo informarles es que se trata de un evento que cuenta con el respaldo de la Vicepresidencia de la República, el gobierno de Pichinche, el Ministerio de Agricultura, la Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Esta feria tiene como finalidad impulsar la producción de calidad y concienciar también a la ciudadanía sobre la importancia de valorar lo nuestro. Muy buenos días, mis señores. ¿Cuál es su nombre? Tina Córdoba. ¿Qué tenemos por acá también? Producto Nacional, ¿no? Para exportar y dar a conocer al mundo. Sí, aquí tenemos bisutería confeccionada en las semillas que se da en mi parroquia Yaruquí. Entonces, estamos recolectando, resembrando las semillas que teníamos y convirtiéndolas en hermosa bisutería. Lo importante es que se dé a conocer el producto nacional, ¿no? Lo que tenemos acá en el país. Sí, eso es necesario para nosotros y para el mundo que sepa las cosas muy bonitas que tenemos. Muy amable, mis señores. Bueno, es lo que sucede a esta hora acá en la Plaza Grande, en el centro norte de la capital. Estamos informándoles que se desarrolla la feria Primero Lo Nuestro, que permite que los productores nacionales tengan a conocer lo que se produce acá en el país y obviamente productos de calidad y que pueden ser exportados y dados a conocer también al mundo. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a estudios con ustedes, compañeros. Muy buenos días.